Ya estamos acá en LEGO Jurassic World, etapa 18 Yo ya lo jugué y lamentablemente quedó mal grabado, así que no se escucha el audio Así que bueno, vamos a ir rápido, ya tengo todas las monedas del sobreviviente auténtico Así que vamos a ir rápido acá en esta etapita Igual agarro algunas cositas, pero bueno, vamos a romper Pero ya obtuve el super sobreviviente auténtico Acá nos encontramos con un dinosaurio Un dinosaurio que está enfermo Y tenemos que darle un helado, un chocolate y un pedazo de carne Para lo cual, vamos a activar acá A nuestro monito, el chiquitito que es capaz de entrar acá por estas fuertecitas que hay dentro de estos juegos LEGO Onde solamente personajes chicos pueden entrar Ahí está el chocolate, Dinobar Se lo damos a nuestro amigo, que está acá, chiquitito Ah, está para la cagada Ahora nos falta un helado y un pedazo de carne Y vamos a ir a por el... ¿Dónde era que estaba? No me acuerdo No agarro tanta moneda porque la verdad ya obtuve el sobreviviente auténtico Así que ¿para qué? Entonces, bueno, a pesar de que me sigue, obviamente se me suma Arreglamos esta maquinita Maquinita, se abre aquí esta puerta Vamos a ir rápido en este nivel Está oscuro, por lo tanto tenemos que entrar con nuestro personaje Que tiene una... Una entorcha o algo así Ya Y entonces encontramos algo por este lugar que nos marca Y tenemos que conectar la electricidad de nuevo Ok Acá igual rompe Un refrigerador Espérate, acá hay que armar No, no No, 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 no Algo... Claro Espérate Ah, no arma el... El hueón este Tiene que ser el niño Listo Entonces ahora va a pasar la electricidad por ese tubo Que está ahí Ese cable Y tenemos el helado Agarramos el heladito Nos vamos acá Donde está nuestro amigo dinosaurio Que está para la cornera Acá, enfermo Echado, tirado Ahora nos queda el pebazo de... De pollo que está acá Mira ¿Cachai? Acá lo agarramos Y se lo damos a nuestro amigo Ahora en... Como recompensa nos va a ayudar ¿Cachai? Todos estos personajes Que ayudamos Todos estos dinosaurios que ayudamos Que están enfermos Después no nos ayudan Es como que nos agradecieran Nos cambiamos entonces Este chiquitito El... Comsoc Napsus Algo así Y nos subimos Nos metemos acá ¿No? Uf Por este tubo La tubería es verde Ya recorremos acá Solamente salen moneditas Nada más Entonces... A ver... Seguimos nuestro largo camino acá En LEGO Jurassic World Etapa 18 De 20 etapas Ya vamos a terminar este Entretenido jueguito Y no vamos a romper tantas cosas También rompemos con dinosaurio Porque lo que tenemos que hacer es Que nuestros amigos puedan entrar acá Entonces... Algo hay que romper Va De suerte Entonces ellos van a armar acá ¿Cachai? Van a armar Y eso significa que van a poder pasar por ahí ¿Cachai? Ya, let's Entonces... ¿Qué pasa? Nos encontramos con un jeep Está averiado Entonces hay que arreglarlo Y para eso Necesitamos Gasolina Un neumático Y un interruptor El interruptor es el que abre Esta puerta acá Para poder arrancar Entonces ¿Dónde está? A ver Hay que mirarse ¿No metemos el tiro? Por acá De nuevo tubería Para abrir algo Para conseguir No sé No me acuerdo Ah, no, pues no estamos yendo ¿Dónde mismo? No, pues Es que hay otra tubería atrás Por ahí sí tenemos que entrar Entonces Eh... Hay que buscar eso Gasolina ¿Dónde está la gasolina? ¿Dónde está? ¿Dónde hay gasolina? Eh... A ver Acá No podemos entrar Pero sí podemos entrar Con este otro personaje Y... Acá está la... Gasolina Entonces ahora Le vamos a echar gasolina Aquí al... Al auto Ok Necesitamos ahora Un neumático Que está acá arriba Vamos a romper acá Hay dos neumáticos Pero necesitamos 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 Bueno, acá Vamos a arreglar A ver Ah, eso ¿Para qué se abre esa puerta? Ahí ya tenemos que entrar Con el dinosaurio, chicos El compsognatus ¿Cachai? Pero ahora vamos a... Eh... A ver Aquí habían unos neumáticos Antes, ¿eh? Eh, 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 eh ¿Dónde era? Habían neumáticos acá Cuando los jugué Están ahí arriba Mira Pero... Vamos a entrar Con este personaje acá Nuestro amigo dinosaurio Raudos Eh... Parece que no era el camino No me acuerdo Seguimos acá Entre medio de los árboles ¿Cachai? A ver Eh... Acá ya estamos En la selva ¿Cachai? Eh... Ya vámonos Por acá A ver ¿Qué nos encontramos? Un botón Y este botón Bueno, abre aquí ¿Cachai? Pero... Eh... ¿Para qué era? Entonces se interruptó No me acuerdo A ver Nosotros necesitamos Los neumáticos Los neumáticos Acá Nos cambiamos Al dinosaurio Entramos por acá La tubería Y vamos a presionar Otro botón Me parece Y con eso Ya vamos a poder Eh... Tener el neumático Que nos falta Ahí Hay de colores ¿Cachai? Verde y rojo Nos cambiamos Y necesitamos Este ¡Chula! ¡Uf! ¡Oh! Lo mío Acá Siempre me equivoco De botones De botones Bajamos acá Acá estoy En el neumático Ni siquiera nos caemos Seco el mono acá Y... Esto Tenemos neumático Entonces Nos queda Un interruptor Un interruptor Acá no podemos Hacer nada No tenemos Personaje Que nos ayude ¿Dónde Está ese famoso Interruptor? A ver ¿Dónde está? Eh... Estará Acá... Acá afuera ¿Verdad? Ah, mira Dinosaurios desgraciados Estos son iguales Que el otro Pero el otro es amigo Ah, nos ayuda A ver acá Si rompemos Eh... Otro de estos autos Oh, qué pesado Muchos Weanes A los Weanes Ya Ya quebraron Bueno, entonces Eh... Aquí tenemos Que armar algo Eh... Pero, 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 pero Aquí está la hueá ¿Viste? ¿Y esta en la caca? ¿Ninguno de estos No es capaz? No, pero el de nosaurio no va a hacer nada Entonces, a ver, vamos Vamos a tomar esto que está acá Lo vamos a llevar aquí Lo vamos a llevar aquí al autito Entonces, ahora nos vamos a subirte al auto Precio, ¿no? Acá tenemos la posibilidad de saltar estas instrucciones porque ella jugueleraba A ver Ya, acá estamos con otro personaje Nosotros nos fuimos en el auto Y estos nos están buscando Acá hay que grabar Pero para qué Si ya está listo Acá estamos Vamos con cuidado Porque está el dinosaurio Mira, nos está mirando Y el desgraciado Mira, el ojo rojo No está mirando El ojo nos quiere agarrar Y vamos Lentito, ¿cachai? Vamos entonces Igual rápido en este tema Porque ya sé lo que hay que hacer Si es que no se me olvidó Rompemos esto con su garra, ¿cachai? Que tiene una garra El arma Entonces Armamos Este andamio Nos cambiamos a la mina Saltamos Y aparece Uh, el dinosaurio ahí El hocico Y nos caga la onda Bueno, nos desarmó el andamio Nos desarmó el andamio Y armamos Ah, con eso armamos otra cosa Acá Es como una motosierra ¿Cachai? Eh Saltamos Y la activamos ¿Cachai? Y rompe toda esa mierda Que está ahí Y nos vamos entonces A ver Esta mina Algo hace acá Con su aparatito Este Tiene como un tablet ¿Cachai? Una señal ahí Que lo que hay Hay algo por aquí Y claro Entonces Nos cambiamos a nuestro amigo Y rompemos esta hueá Y entonces Armamos ¿Qué armamos? Un puente Ya no Entonces No, vamos Eh Uff Uh Vamos Entonces A ver ¿Qué hacemos? En este lugarcito Nada más Nada más Por acá A ver Ah, este one Se mete la caca Ah, chucha ¿Y saca alguna hueá de ahí? Algo de provecho Bueno, mi nequita arriba ¿Cachai? Mi nequita Mi nequita Pero yo lo agarré Pues bueno Cuando lo jugué Bueno, armamos esto Para la mina ¿Cachai? Entonces Nos cambiamos Y vamos rápido Por acá Y Uff Uff Espérate Ya Ya Entonces Acá hay una manidela Wean Subimos con este Wean Ah, pero me faltó A ver, no Nos cambiamos Y subimos acá ¿Cachai? Me faltó algo Lo que pasa es que acá hay un minikit Acá Acá Cortamos Pues wean Pero se van Seguramente cuando lo arme Va a aparecer la moneda azul Porque me parece que el minikit Lo agarró ¿Viste? Se lo tenía listo Entonces Nos cambiamos a la mina Y Activamos la manidela Wean Nos cambiamos al tipo Y escala por acá Hasta ahí Rápido por acá Por Lego Jurassic World De Tata 18 Empujamos esto Por acá Se cae Y bueno La mina Se supone que puede armar esto Bueno Me bajo yo Yo armo Entonces ahora puede subir la mina Tranquilamente Tranquilamente Uh El dinosaurio Este bueno De la primera etapa de esta película No está wean No No tengo cachado Entonces Necesitamos a la mina ¿Dónde está La mina? Fuera Bien pagado Saltamos acá ¿Cachai? Y Después Saltamos acá Ah No te cambies Activamos esto Y se abre Ahí Esa parte Se te nos devolvemos Entonces con la mina acá Uff Y ¿Qué hacemos entonces? Con Lento Con lentitud Lento Porque va a aparecer el dinosaurio Porque cuando el mundo Está así de lento Es porque va a aparecer Pero Pero nosotros Nos cambiamos Nuestro amigo Y Nos ponemos Nuestro traje Camuflado Camuflado Entonces No nos cacha este wean ¿Cachai? Volvemos En un estado normal Y aquí Vamos a armar algo Para dispararle A este Che su madre Uff A ver No Me quedo Ah ¿Qué estoy haciendo? Me quedo con el botón En estos juegos Lego Típico Entonces Armamos acá Este es una wea Que le vamos a inspirar Como Tanax Al mono Como un insecticida Así como El típico antiguo El Tanax Entonces Saltamos Acá Saltamos 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 Acá te cargamos La wea Uff Y le echamos El Tanax Ahí en el hocico Al wea Mediondo Acá armamos Porque esto Para nuestra amiga Para que pueda Pasar por abajo ¿Qué estoy? Un limbo ahí Uff ¿Cómo era? Ahí Listo No podemos hacer nada Ahí Uff Eh ¿Armamos o no? Sí Armamos Esto para que pase Este weón ¿O no? Claro Levanta esa wea Eh A ver Con este hill Acá Cortamos esto Cortamos Estas lianes Enredaderas Weonas Y se cae Una estructura Que nos sirve Como puente Mira Aparece el weón Uff Aparece ahí La mierda Weón Bueno Uff Saltamos Uff Uno Dos Tres Listo Acá Asumo Que vamos a arrancar Pum Ya Salir de esta etapa Porque no me acuerdo Si terminaba por acá Eso no me acuerdo Cacha como Baja la mina Como que se arrastró Como que Se bajaba En un skateboard Entonces Aparece el dinosaurio Que nos ha estado persiguiendo Nos acordamos Atrás de unas plantas De flores Bueno Y no nos cacha Uff Y Entonces Bueno Ahí salté Pasamos la etapa Ya Out of bounds Level complete Dos millones Y algo Dos millones Dos millones Dos millones Seiscientos mil Pasamos la etapa Out of bounds Estaba 18 Nos quedan las 19 y 20 Estamos listos En el modo Historia En el juego libro Donde uno ya Obtiene todas las otras cosas Que están escondidas No se pueden agarrar En modo Normal Historia Porque no tenemos Personajes Con ciertas habilidades Entonces En modo historia Tenemos Elegimos el que queramos Bueno Isla nuclear Bueno ¿Dónde tenemos que ir? Por acá Me parece Cachai Pero lo vamos a dejar Hasta otro videito Porque ya Es tardecito Así que Etapa 18 Superada De LEGO Jurassic World Así que vamos Después por las Dos restantes Para terminar el juego Así que Buenas noches Gracias Tienes Tienes Tienes